Llegué a mi casa y encontré a mi papá tirado porque se había vomitado. Y yo como pude lo levanté porque él a veces no tiene fuerza, Rocío. Y sabes qué, mi mamá me dijo que sí. Yo quería hacer lo que le hiciera y me agarró cachetada, ¿no sabes? Porque el hecho de que me trate como me trata no le justifica el trato que me da. No, hicimos un trato pero tú no lo cumpliste. Tú no lo cumpliste, no. ¿Que se enteró que qué? Pues la persona con la que me relacioné allá en Guadalajara me engañaba y tenía, supuestamente, los hijos que tengo no son míos. Y ahora viene a que yo... Porque tú eres mi esposa, donita. Tú eres mi esposa. Nos casamos 100 esposas. Y acuérdate de lo que prometiste cuando nos casamos. La salud y el enfermedad. El dinero que les hacía falta a ustedes se los daban a sus mujeres. Se los daban a sus mujeres. Ahora estuvo manteniendo... 7.59 de la noche, señoras y señores. Verdaderamente, ¿qué caso el de hoy en cosas de la vida? Complicado a más no poder. Injusto y, además, ingrato, señores. De verdad, ahorita van a entender por qué les estoy diciendo todo esto. Porque verdaderamente las cosas en cómo llevamos las cosas nosotros mismos pueden cambiar el rumbo de las decisiones que estén a nuestro favor o en nuestra contra. Ahora, ahorita van a entender bien para dónde voy en la repartición de bienes y las responsabilidades y todo este rollo. Antes de continuar, me piden que les comente que la Academia 2011, cada día, pues les da más de qué hablar, ¿no? Los números musicales son muy buenos, impresionantes. Y los chavos dejan su alma en el escenario, señores. Están luchando por un lugar en el medio del espectáculo, en su vida. Están sentenciados Huicho y Emanuel, me dicen. Y uno de ellos va a tener que abandonar su sueño. Así que acompañen a la Academia los domingos a las 7 de la noche por Azteca 13. Y, este, pues, va a salir de ahí una nueva estrella de Latinoamérica. Ustedes lo van a elegir, por supuesto, y les ponen ahí los teléfonos para que ustedes se comuniquen. Bueno, señores, vamos a darle aquí. Complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque ustedes siguen casados. Y aunque es injusto todo lo que ha pasado, resulta que la señora, producto de su trabajo, ha hecho su casa, señores. Exactamente. Bueno, pero, como siguen casados, y están casados por bienes mancomunados, al señor le pertenece a la mitad. ¿Es injusto o no es injusto? Sí. Pero, allá voy. Allá voy, claro. Pero, aunque hagamos todos una manifestación frente a donde quieran, la ley es justa. Y, señores, la ley es la ley. ¿Y por qué siempre estamos repitiendo aquí que tenemos que hacer lo correcto? Porque si usted, señora, se hubiera divorciado del señor en su momento y hubiera guardado exacta como se lo comenté, tendría todo a su favor. Pues, sí, Rocío, pero, la verdad, yo no, yo no pienso dejarle nada de lo que a mí me costó con sacrificios. ¡Uy! Con sacrificios. Y yo no le voy a dejar nada, Blanca. Yo no sé, mejor que nadie, pero, mi vida, aunque yo quiera estar contigo, aunque Lupita esté contigo, la ley no está contigo. ¿Cierto, Lupita? Sí, Rocío. Es muy importante aclarar que, hoy en día, en el divorcio no se puede ya invocar ninguna causal. No obstante ello, sí hay que manifestarle a la autoridad el caso específico del abandono de seis años. El señor acaba de regresar hace cuatro años para querer de alguna manera también recuperar derechos, pero no cumple con obligaciones, no las ha cumplido durante seis años. Esto se tiene que manifestar ante la autoridad para efectos de que ese 50% que a él le toca de esa casa que la señora construyó, ella pida una compensación sobre ese 50% que le toca para que no le toque nada. Y usted se quede con todo, porque sí es un castigo no cumplir con obligaciones conyugales. Así es. Y en materia de bienes, por supuesto, esa sería la sanción, además de que por ingratitud de abandonarla seis años, pierde derecho también a pensión alimenticia. Ahora, un paréntesis, lo más grande que se lo puedan imaginar, tomando en cuenta que él va a ceder la parte que legalmente le correspondería, pero que realmente, humanamente, no le corresponde porque no le costó nada. Ni un peso puso para la casa donde ni ven la señora con sus hijos. Ahora, si él se quiere quedar en la casa, pues que se quede en el cuarto hecho que él me dejó. ¿Le da chance usted? ¿Pero por qué me voy a quedar en el cuarto ese que tú me dejas? Pues por lástima. Yo estoy enfermo, no puedo estar en esas condiciones, Blanca. Por lástima. No, no puedo estar en esas condiciones. Por eso estamos casados, Blanca. A ver, señor, a ver, mire, señores, señores. así como hay damas debe haber caballeros a mí si yo fuera caballero hombre, me daría mucha vergüenza como mujer inclusive estar en una posición como el señor y exigirle a la persona que la abandoné estoy enfermo, los tíos mi situación no es esta eso no lo es yo soy hermana de él yo soy hermana de él yo le he dicho yo le he dicho que se vaya conmigo pero este es el momento de que Blanca lo corre corre a los sobrinos yo no creo que eso sea cierto es decir, usted está de acuerdo en echarle la mano al hermano yo creo que sería lo justo ahora ustedes, tú corres también a tus hijos no, Ruth sí, los corre Karen, yo creo yo creo que aquí lo que pasa es que, déjenme hablar con ustedes chavos, a ver supongo, ¿eh? supongo porque no vivo con ustedes intuyo que la desesperación y la impotencia de parte de tu mamá es tal por no haberles podido decir nada hasta ahorita que obviamente ¿quién no se va a desesperar ante una situación así? pero no es la suerte si están viendo que los hijos los hijos que tanto me costaron trabajo sacar adelante se me están volteando por culpa de una persona guiada pero es un ser humano pero tú nos asaltas todos tenemos errores en esta vida, Rocio él es un ser humano ¿ese? 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 ¿como el que hizo tu papá? ah, qué bueno oye, pues que se vaya con su familia no, pero no no, con todo se vale no, familia pero es que ella es una persona enferma ella está grande ¿quién? mi papá por eso a ver muy simple él tiene una hermana que se puede hacer cargo de él ustedes son sus hijos ustedes no se van a divorciar de él ustedes pueden seguir viendo al papá lo que no es humano justo ni sano es que si tu mamá ya tiene una relación ¿por qué la quieren obligar a que tenga una persona viviendo en su techo? oigan además le costó a ella le costó a ella ¿me entiendes? si yo era en la parte que a mí me corresponde voy a traer a la persona que yo quiera digo, sinceramente sinceramente a ustedes les tiene que doler tanto el padre como la madre no me priegues o sea, a nosotros los queremos Rocío a nosotros los queremos pero mi mamá se pasa en el trato que le da a mi papá Karen en eso otra vez estoy en desacuerdo con eso precisamente por eso no vamos a seguir exponiendo a tu papá ahora ustedes que vieron cómo trabajaba su mamá ¿a quién le costó levantar esa casa? pero también no lo hizo sola yo le ayudé y mi tía también le ayudó sí como que no van a entender razones si es desesperante mi cuñada me ayudaba pero no le correspondía a ella ella me apoyaba pero cuando no podía él también era un tiempo que estuvo mandando dinero yo lo hacía porque la verdad me daba pena y luego yo no tenía con qué regresarle el dinero que ella me prestaba pero él también era un tiempo que estuvo mandando dinero hubo una vez que mi hijo se me enfermó bien feo Rocío y yo tuve que salir a la calle a pedir limosna y ellos ahora eso no lo entienden y él ¿quieres regresar? ¿quieres regresar a la casa? ay es que ahora yo soy esperma para que se vaya donde dejó seis años de su vida pero tú lo aceptaste yo lo acepté por ustedes pues ahora por nosotros no voy a liberar yo no voy a liberar pues ahora por nosotros hazlo para mí no hay necesidad perdóname como hijo se me hace muy injusto lo que estás pidiendo estás tratando de manipular a tu mamá y eso no se vale tu mamá tiene una pareja te guste o no mi rey él ella ya es adulto ustedes dos pasado mañana encuentran a una chava un chavo en su vida y su mamá ahí verdad lidiando con el otro hombre que la abandonó y fregándose la vida no señores la verdad ahí si yo no estoy de acuerdo ahora aquí hay otra persona que se llama Mauricio que es Mauricio es el esposo bueno no el esposo la nueva pareja de Blanca y yo quiero que pase para saber cuál es su opinión imagínense nada más una señora que está tratando de tener una relación por fin después de tantos años y qué agradable debe ser para el hombre que el ex está ahí metido verdad yo no creo que mucho pero adelante ella está faltando la promesa que si no mira yo estoy arrepentido de todo lo que le hice a ella Mauricio ¿dónde está? por favor siéntese ¿dónde se quiere sentar? ¿dónde le siento? ¿por qué no? bueno porque no se sientan ustedes de este lado por favor si no se quieren sentar al lado de él siéntese por favor le voy a dar una recomendación por favor no quiero cambiar mi opinión respecto al padecimiento que usted tiene de verdad me merece todo el respeto y toda la consideración del mundo pero otra vez no tiene ningún derecho señor las humillaciones que pasé lo que me hizo lo que me hace yo lo soporté pero yo no sabía si iba a llegar no Rocío como los dichos mexicanos ninguno el que a hierro mata a hierro muere señor pero no es justo no es justo no es justo no es justo mira yo he estado aguantando las humillaciones que me hace ella todo porque quedamos en un convenio de llevar esa imagen que ella formó ante mis hijos de un padre ¿qué cree que pasó? estando aquí ¿por qué me humilla? ¿por qué me insulta? ella no sabe lo que siento porque también soy ser humano a ver Raimundo humillaciones insultos sobajamiento soledad la que vivió la señora no hoy 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 usted va a venir a manipularme a mí a tratar de hacerme cambiar de opinión no señor fue el convenio que tuvimos Rocío fue el convenio nada más señor matrimonio institución sagrada en la que creo y de verdad escúcheme escúcheme el primero que faltó a la promesa de matrimonio y a los juramentos que hicieron que usted de la promesa yo tenía problemas de alcoholismo en ese tiempo un borracho no puede estar de la vida de la vida en el cambio lo que ella está haciendo es en un estado consciente y se está destruyendo la imagen que ella formó ahora y está consciente no estoy que atras por favor estamos igual fíjese que no yo creo que si Blanco hubiera estado en estado consciente lo manda la porra la verdad no lo deja ni entrar no estado estado inconsciente señores y más humanidad de verdad imposible no estoy de acuerdo en los malos tratos no estoy de acuerdo pero la verdad si a mí un hombre me llega y de repente ay después de seis años ya llegué que haces aquí digo adiós me entiendes ay que le llegue a la calle después de la pausa comercial ay tengo tengo buenas noticias que darle por Dios santo esto no se me puede ir ¿cómo está señor? ¿cómo está? ¿su nombre? José Manuel ¿y qué me viene a contar? buenas noticias buenas noticias de un producto muy importante y maravilloso para mí es menos lo quiero compartir con ustedes florece florecente exactamente ¿por qué lo usó usted? ¿diabetes o cáncer? mire el problema que yo tenía era mucho cansancio mucha fatiga a principios del año sí entonces me hicieron unos el médico me pidió unos análisis sí y resulta que tenía los triglicéridos y el colesterol muy alto entonces esa era la consecuencia de tanto trabajo estrés mala alimentación y todas esas cuestiones y empezó a tomar florece sí me recomendaron el producto florecente y se siente bien junto con el aceite udos es lo que yo estoy tomando y es el complemento ideal de los dos para el control ya después de un cierto tiempo ahorita ya me siento perfectamente bien ¿y ya se hizo análisis? ya me hice análisis ya salieron bien ya bajaron mucho los triglicéridos es maravilloso es maravilloso ¿verdad? sí sinceramente es increíble bueno ustedes también pueden conseguir florecente y udos a los teléfonos en pantalla 5804-3200 o la da sin costo 01800-98100 hay un número más en el DF 5526-1518 y de veras señores si la recomendación está hecha es porque realmente es un producto personalmente que consumo los dos y lo consumo exactamente por lo mismo que usted así que quiero que se me vea así la cara toda aquí bárbaro trae usted como mucha energía mucha pila y recuerde usted en casa florece fortalece tu vida día con día es mejor prevenir así que a ver si está mucho desplazado pues ya me llegó gracias que Dios lo bendiga igualmente muchas gracias gracias